vamos a ver ahí, ahí a mano, a mano, estas son a mano ajá, a buena buena esa a mano, a mano, a mano a mano, a mano ahí, ya ya, se la mata ya, a buena no, no, fome, fome, a buena esa como la mata el hombre ahora a darle la libertad a darle la libertad mira, chuchín no, esto es un empleado si, tiene una también, chuchu aquí, tiene una tiene no, otra